Nunca, 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 subáis a lo ha hecho por aquí. Nunca. Siempre por el otro lado, carretera. La madre. Que vaya sitio guapo, ¿no? Hemos cogido un atajo, aquí campo a través, y ahí viene la peñita, que iba por la pista y claro, tarda un huevo más. Hemos tenido que subir andando porque era inclinado de cojones, pero... ¡Worth it! No subáis por aquí. Pero ni de broma, vamos. ¡Qué puta rampa! Después de la rampa esto es puro barro, pero 100% impracticable, y eso que llevamos una semana de sol. Imagínate esto si llueve. ¡Mi puta vida! Hoy va grupo grandecito. Ahí, ese era por el árbol, ¿eh? ¡Vamos! Hostia, era el puto barro ese, chaval. Vale, hemos tenido que cambiar el objetivo de la ruta, porque hemos encontrado cazadores abajo y nos han dicho que por donde tenían la batida. Joder, y si te lo dicen no te vas a meter por su camino, hay que ser gañán. La evitamos, hacemos otro, y ya está. Este cacho no lo hicimos la otra vez, así que... A ver qué hay. ¡Camisetón! ¡Camisetón! ¡Ja, ja! Sí, porque iba bien, ¿eh? Wow Va a dar ruta ¿no? ¡Ah! ¡Ah, qué mala! Si me notáis la voz rara, es la máscara, estoy probando este modelo y quizá me aprieta un poco la nariz La puta, está inclinado, ¿eh? Que toca remonte un poco. Si salimos ahora justo aquí, después del rampón, ahora hay que volver a subir y coger ahora al otro lado. Hacemos la de lo antes. ¡Oh! ¡Con la suspe! La suspe cerrada, la liadita. Iba muy lento ya después de haberme parado. ¿Eh? ¿Eh? No he notado la hostia de los PSI, ¿eh? De la muerto. Antes llevaba muy poco. ¡Guay! Yo creo que iba haciendo topes a lo loco. Y solía llevar, no se acostumbra bien, en modo trail siempre, ¿eh? Y ahora en modo descenso, pues es otra película. Muy bonito. Cepolita. ¿Cómo se llama este el instrumento vasco? Achar la parta. Joder, espero que hayan bajado por aquí. Bueno, he venido sin GPS y voy siguiendo el... la bajadica. Así de ahí está. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡¿Qué? ¡Ah! sendero no? pero que? que ricura por la derecha mejor que rico bueno venimos aquí con toda la peña en duros areaca al final buena vamos al tuki saltito, saltito, saltito mio saltito, saltito, hay otro saltito aquí saltito, saltito saltito mio vamos vamos que era aquí entiendo que han ido por aquí ahí está vaya rampa aquí la droga nos vemos abajo chatos joder no confío mucho en mi habilidad de saltos como podéis ver me mola hay algunos chiquis que me lanzo pero mira objetivo 2019 esa raíz loca vaya wow 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! No han bajado en realidad Pero creo que la última es Última Primera y última hicimos esta Vale, vale Sí que es esta Creo Último remonte Espera que pasa A ver Después de la rampica esa, ¿no? Puta impresión Te das un cortado ahí Ahí, ahí está la manteca Ya se acaba aquí la gracia, ¿eh? Terrible Ojo a la que ha puesto aquí la Junta Manguerita para limpiar la bici ¡Uuuhuuu! ¡Ona!